... Tengo miles de razones Para verla caminar Y esperar Que el efecto suceda Voy inmerso en ilusiones Y sirviéndole con paz Voy a entrar En su mundo prohibido Vulnerante Voy a robarme Tu adicto de corazón Y no sé de dónde Puedes ir Pero ya no aguanto más La voy a ir a buscar Amulsivas expresiones Demasiada seducción Congelarse Congelarse en mí Con vapor sin acción Si pudiera Si pudiera Confesarte Si pudiera Pero ya no aguanto más La voy a ir a buscar La voy a ir a buscar La voy a ir a buscar Amulsivas expresiones Amulsivas expresiones Amulsivas expresiones Amulsivas expresiones Aguantan La voy a ir a buscar Escapar de vos es lo que quiero Pero sé que vuelvo para verte un día más Mi alimento son tus fantasías Para escaparme de mi gorda realidad Perdidos en las noches somos dos Volvamos de pared es lo único que recuerdo Yo a mi tarde pedí que seas mi Dios ¡Seas mi Dios! Caminamos por el precipicio Y en caída libre me dejaste un poco más Derrotado cruel veneno Y esperando un brazo que me quiera levantar Perdidos en las noches somos dos Probando de tu cuerpo lo único que recuerdo Yo nunca te pedí que seas mi Dios ¡Seas mi Dios! ¡No seas 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 mi Dios! ¡Gracias! 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 Y todo suena bien, cuando tus armas son promesas para ver Y si convences, va a ser difícil arraparme Va a ser difícil porque estoy mejor que antes Va a ser difícil ya el dolor lo provocaste Voy estibándote la red, voy estibándote la red Va a ser difícil atraparme Va a ser difícil porque estoy mejor que antes Va a ser difícil ya el dolor lo provocaste Voy estibándote la red, voy estibándote la red Difícil atraparme Va a ser difícil porque estoy mejor que antes Voy estibándote la red, voy estibándote la red Voy estibándote la red ¡Gracias! 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 ¡Gracias!